de la línea telefónica. Momento de hablar de tu salud en la línea telefónica. Saludo con gusto a Gaspar Torres Palva, jefe del Departamento de Supervisión de Afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien platicaremos de IMSS Digital. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Al contrario, es un gusto para nosotros poder informar sobre qué es IMSS Digital. Pues es una plataforma que ofrece servicios y que de esta manera evita que nuestros usuarios, los derechohabientes, tengan que trasladarse, evitar aglomeraciones y permitir realizar estos servicios sin poner en riesgo la salud. Hay servicios que pueden hacer completamente digitales con la descarga de aplicativos. Y también se puede hacer a través de la plataforma de internet IMSS Digital, que está disponible en la página www.imss.gov.mx. A través de esta página, ¿cuáles son esos servicios que podríamos estar realizando? Pues hay diferentes servicios tanto para patrones como para derechohabientes. Los trámites de derechohabientes, los más demandados son la asignación o la consulta del número de seguro social, también la consulta de sus semanas cotizadas, incluso la aclaración de esas semanas cotizadas. Por supuesto que otro de los trámites más demandados es la gestión de las citas en la medicina familiar, también podemos hacer cambios de clínica, de consultorio, podemos obtener constancias de eficiencias de derechos y actualmente también nos podemos suscribir al reporte personalizado de concesión del INSS, al que llamamos RTSI. Este reporte lo que permite es que en nuestro celular, el INSS nos informe el momento en el que se efectúa el movimiento aciliatorio como una alta, una baja o una modificación. El salario lo tenemos en un instante en la palma de la mano. En el caso de los trámites que pueden realizar los patrones, ¿cuáles serían? ¿Cómo podría serlo? Y también para los patrones hay servicios digitales. Los patrones tienen... Los patrones tienen... Los patrones tienen... Todo desde la plataforma indigital. Pueden consultar incapacidades de los trabajadores, de sus propios trabajadores. Pueden entonces también registrar obras, registrar su dictamen electrónico. Pueden hacer además consulta de los casos de riesgos de trabajo, cuando sea el momento de presentar su declaración de la prima de riesgos de trabajo. Descargar comprobantes fiscales y pues a través del sistema de pago referenciado, el SIPARE, pues pueden cumplir con sus obligaciones del pago de las cuotas. También pueden, a través de este medio, informarle al IMSS sobre modificaciones en el seguro de riesgos de trabajo. Ahora, para realizar cualquier trámite, ya seas derechohabiente, ya seas patrón, ¿qué necesitan tener? ¿Cuál es ese requerimiento que se pide? Bien, pues generalmente para la mayoría de los trámites en línea, ya sea en el portal o en la aplicación, lo que siempre hay que tener a la mano es el CUR, el número de seguro social, y muy importante, una cuenta de correo. Esta cuenta de correo tiene que ser personal, porque generalmente el sistema va a vincularla con nuestros otros datos, para que sea nuestro medio de comunicación con el instituto. En algunos otros de los trámites vamos a requerir el uso de una firma electrónica que nos generan a través del TAC, pero la gran mayoría de los trámites basta con tener la CUR, el número de seguro social, y la cuenta de correo electrónico. Correcto. Licenciado, ¿algo más que desea agregar? Sí, bien, pues esta plataforma arroja muchos beneficios, como que nos reduce en tiempos de traslado, de que nos evita hacer filas, nos evita, además, en este momento, pues exponer nuestra salud, y reiterar que esta herramienta digital siempre va a permitir que los usuarios adelanten, inician y continúen con trámites, y en muchos de los casos ni siquiera van a tener necesidad de acudir a la ventanilla del instituto. Así es, pues tan importante esta aplicación, nada más le pediría que nos recuerde la dirección, ¿dónde pueden ingresar? Claro, la dirección es www.ins.gobierno.nx, y ahí van a encontrar las diferentes secciones, tanto para derechohabientes como para patrones, y ahí está también la liga para los principales servicios. Así es, perfecto, pues le agradecemos muchísimo toda esta información, sin duda, poder realizar trámites desde el hogar o desde un dispositivo, siempre va a ser fundamental en estos momentos donde todavía continuamos en pandemia. Muchas gracias. Así es, Ozan, muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a continuar con la información, Sisi Hueso tiene más, adelante, Sisi.